y qué rollo mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo gente como están espero que se la estén pasando lo mejor como pueden notar gente estamos de vuelta aquí en coliseos tenemos en esta ocasión de equipo a un celor nivel 111 una gata 110 que son zungatz y tepe power ya se acuerdan de esta combinación volvemos a traerla y tenemos de equipo rival a un ram 124 un okra 131 con 2500 de vida ojo con la vida de este okra tiene muy buena vitalidad y un zayda 120 a ver qué tal nos va de vuelta gente y miro interesante perdón esta pelea esperemos que todo salga bastante bien y por cierto ya somos nivel gente 119 estuve un poquito subiendo nivel de lo que es fuera de cámaras con coliseos obviamente que no tenían nada de chiste de coliseos así de cinco minutos donde me aparecen realmente de equipo rival un nivel 80 y todo eso en esta ocasión creo que esta puede ser una muy buena pelea porque no me aparecieron de equipo rival niveles 80 y aparte ya siendo 119 nos faltan bien poquitos niveles porque si ganamos este coli subiré a 120 y aparte el logro que me regalan experiencia me subirá más o menos como a 121 si no me equivoco lo que quiere decir que estaremos como algunos 7 8 niveles de subir a 129 y cambiar el set ok veremos qué tal tenemos de equipo a la gatita que ya saben que esta gata pega durísimo yo tengo bastante interés en este okra porque tiene mucha vida quiero saber cuánto baja o qué onda porque es raro ver realmente un personaje 130 con 2500 de vida o sea es muy raro que tenga tanta vida a ver qué es aquí la gatita se va a tirar olfato se va a bostear y qué más ruleta se va a acercar con todo que podemos uy la trampa de mazos está súper genial de verdad como me gusta este hechizo percepción bien miren dónde está el ram este ram fallece gente este ram fallece si ocupamos curar a la gata la curamos ok algo que me preocupa es que si me focus sean voy a estar en peligro aquí pueden meter ojo de topo si no me equivoco y nos pega los dos o de hecho no creo que no tiene ángulo de visión no realmente no debería si se coloca aquí atrás creo que sí porque es 12 12 11 apoya tenía si tenía bien 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 porque nos mete a los dos pero tampoco me baja tanta vida vamos a hacer un montón de daño porque tenemos muchos para de hecho voy a ir contando son tres son seis doble piratería me quedarían nueve son cinco lo que vamos a meter aquí al poner a metemos evolución metemos piratería para curarme quiero gastar cuota pero no para que no le pena a la a la gata o le pegamos otro hit al si le vamos a pegar otro gente le pegamos otro no pasa nada me voy a quedar aquí donde mismo yo creo que sí y le meten 173 la la ponera lastimosamente pero dejamos a mitad de vida al ram a ver así si aseguramos un poquito más el la muerte de la ram por si el sadi cura o algo que igualmente si le baja mucha vida a la gata pues la curaremos ok así que veremos qué tal el sadi este veremos qué hará por cierto cuando seamos nivel 130 gente vamos a vamos a curar iba a decir vamos a jugar ya con nati a ver si si quiere conectar a sus personajes 150 que se acuerdan que cuando yo era 120 130 con el okra jugaba con con ella y con chelo así que ya hace bastante falta a los coliseos de 130 de 150 que es aquí donde ya viene lo bueno lo sabroso de los combates gente aquí cura bastante bastante bien el sadi mil literalmente lo reconstituyó le curó toda la vida me parece muy bueno veremos qué hace aquí el celor recordemos que saca bastantes para miren 3p es increíble le va a sacar otros dos y por cierto perdón por tapar aquí pero voy a saludar aquí a reader un saludo reader que me dice man y me encantan tus vídeos voy a poner saludos se me olvidó contestar la gente porque me puse a grabar y le contestamos a ronin hola sí la voy a poner aquí porque no me gusta cuando me dicen que si que si que oye man y jugamos colis y yo estoy lleno no no me gusta en el aspecto de que pues no podemos invitar a cuatro lastimosamente yo quisiera jugar con todos pero no se puede vamos a contestarle a en un ratito si quieres le damos ok a ver si el turno aquí el gato tiene 15 pa yo creo que ese no se baja al ocra pero si lo va a dejar bien tocado o con quien se va a ir por el sol de ram miren lo que son las carantoñas y lo que se cura en unas destinos ahí bueno también faroles y fallece gente lo el ocra en todo lo que baja es increíble este gato tenemos también nosotros en la evolución y eso está genial por cierto gente ya no tarda en salir la versión donde podremos ver si ya podemos cambiar con algo o sea una prevista si yo quiero cambiar con marea por ejemplo con arponera me va a decir si puedo o si no puedo y eso está bastante genial yo creo que cambiaría con la baliza para no arriesgarme o metemos zanahoria y y marea pero no sé ahora voy a evolucionar aquí la arponera y curamos y ya está no vamos a asegurar un poquito la partida porque igualmente creo que no llevo o bueno pues me puedo colocar aquí marea y emboscada sí 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 ya 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 vi la jugada gente podemos curar y al mismo tiempo atacar cuánto me toca dejar bien 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 sí 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 tengo interés aquí en evolucionar esto marea verdad metemos cota o curamos dos veces estoy pensando yo creo que vamos a curar dos veces o no puedo no más puedo curar una vez no más puedo curar una vez entonces metemos cota para que no le baje vida a la a la celor y listo curamos un poquitito más a zungatz y se va a llevar un buen hit de locra gente 311 de de cómo se llama de emboscada y vamos a limpiar aquí el chat bien ahí está 541 gente nada mal el steamer lo que baja le quitamos sus 900 puntos de vida casi mil y aparte curamos un poquitito lo cual está bastante bien si el turno del del sad y aquí nos va a pegar los dos parte nos va a sacar p a no creo que muera zungatz porque todavía está el celor con teleport no se lo ha gastado pero puede ser que esté en peligro de morir porque miren lo que quita esta salida porque quita tanto gente y ruleta de daños de empujado que le dieron potencia 400 le bajó en tiene que quitarle o exactamente dejarle a este ocra el celor algunos 5 p a o menos miren lo que me saca de p a 3 me quita a ver el celor si nos puede salvar puede saltar con golpe de celor no se va a colocar hasta acá realmente es hechizo súper valioso gente y el golpe de celor la mucha movilidad a un celor está súper increíble ese hechizo por los telefrag más que nada no lo que va a sacar letra 3 p a perdón al sadida ok yo digo que éste lo va a dejar como con 4 no no creo que muera zungatz no hay manera realmente aparte aquí le es verdad que juega primero zungatz antes que el que el ocra no me acordaba lo malo es que aquí reduce 15 por ciento de daños el gatito lo que quiere decir que va a estar peligroso el asunto más que nada por peligroso me refiero en el asunto de que puede que no lo mate igualmente les repito está bastante bien que no muera porque no va a no va a fallecer aquí podemos matar al ocra y le metemos emboscada al al sadi pero no quiero que se muera zungatz como le hago para que no fallezca si yo le meto aquí guardiana no fallece a ver cómo le hago para que no fallezca me acerco primero que nada aseguramos la muerte no ella está emboscada no sé por qué le bajó tan poquito ahora si usted le bajaba mucho más pero bueno con esto ya muere verdad sí vamos a curar y metemos guardiana porque no puedo meter la tequilla y esta guardiana debería de curar de curarlo él y no al sadi esperemos que lo cure él que creo que primero prioriza curar a tu aliado a ver aquí creo que la guardiana me pega verdad no me pega va a matar al árbol si le mata al árbol pues sí que no creo que lo mate espero salvar a zungatz bien 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 le curamos bastante tapamos un poquito la visión lo cual está genial y lo dejo al zungatz con 796 puntos de vida esperemos que no mate el sadi que puede meter ahí hierba loca y creo que a ver si sobrevive perfecto ya que si por ejemplo el veneno paralizante no se acumula yo pensé que era para siempre se te acaba o sea que si se te acaba tienes que volver a activar yo siento que si ponía la guardiana aquí aparte de que encerraba al gato iba a molestar bastante la loca y aparte le iban a bajar más al gatito así que creo que esta pelea estuvo buenísima yo creo que estoy allí combate bastante divertido realmente no pensé que nos fuera a costar bueno si si lo pensé del principio lo dije que nos fuera a costar tanto y si nos costó demasiado realmente si el turno aquí de la gatita esperemos que ya termine de rematar si no pues que lo que haremos será como se llama a rematar nosotros y creo que no fue necesario curar en esta pelea ponerme de curas hubiera sido de hecho perjudicable ya que no era tan necesario curar si podemos estar curando con socorrismo y ir atacando a la vez creo que es muchísimo mejor porque antes yo lo que hacía gente era ponerme a curar full y ya está y no me ponía ni a atacar y cuando atacaba bajaba bastante poco y casi siempre por esa razón motivo y circunstancia perdíamos los combates pero ahora hemos aprendido un poquito más con el steamer así que espero que les ha gustado muchísimo este vídeo gente que me denos comentarios que les pareció como siempre que dejen su like saben que estamos subiendo contenido todos los días subimos a 120 y como siempre nos vemos hasta la próxima bye bye